Yo no sé que me iré de amar, no quiero estar escondida Y camino en su vida, pero el tuyo te haciéndola Si hay alguien que te habló, y que te haces hacer mil cosas Te dijo cosas hermosas, y una rosa te invirtió Y no te voy, adiós Y eso fue un trato de indolos, si o no, ya estás feliz, dirás Si o no, ya estás feliz, dirás Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no estás No se requisa comparar, cuando veas que a ti te di Dirás que a la felicidad, no te ocurra por mí Más valió un amor sincero, que vivir en serio Y no te voy, adiós Y eso vendrá, te voy a arrepentir Si o no, ya estás feliz, dirás Si o no, ya estás feliz, dirás Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no estás Se requisa comparar, con lo que a ti te di Verás que a la felicidad, no te ocurra por mí Más valió un amor sincero, que vivir en su herida Más valió un amor sincero Nosotros entonces aquí para la familia Las Torres y para Connie Bailando en la pista de baile en esa noche Así que gocenlo, disfrútenlo Somos y seguiremos siendo showita musical Bien entonces, será con placer Producción es showita La mejor manera de que te quiero Poder cantarte Tu música romántica Con el estrés ya me trajo a mi cuerpo Poder cantarte Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que estoy diciendo No puedo cantarte Tu música romántica Con el estrés ya me trajo Llenarte de besos Porque como sigue romántica Ser en el estrés ya me trajo Y ser en el estrés ya me trajo Y ser en el estrés ya me trajo Y ser en el estrés ya me trajo Melodías de amor Producción es showita Y ser en el estrés ya me trajo Y ser en el estrés ya me trajo Me dejo de tu alma Producciones Choyita No me hago, no me enero No me siento por poder cantar Música romántica Adentro ya lo tengo con todo el cuerpo Adentro ya lo tengo con todo el cuerpo Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que no te siento Quiero cantarte música romántica Adentro ya lo tengo con todo el cuerpo Llenarte de besos